La cadena de reciclado de vidrio es un círculo perfecto en el que los envases vuelven a la vida infinitas veces. Un ejemplo de sostenibilidad y economía circular. Y en Ecovidrio gestionamos todo el proceso. ¿Sabías que el vidrio se recicla al 100%? De una botella sale otra exactamente igual. Te lo contamos paso a paso. Los ciudadanos y profesionales de la hostelería inician la cadena al depositar los envases de vidrio en los iglus. Un dato. Contamos con más de 200.000 contenedores verdes. En nuestro país hay más contenedores que bares. ¿Y qué pasa después? Más de 200 compañías en toda España realizan la recogida selectiva. En las zonas de difícil acceso como los cascos históricos de las ciudades, ponemos a disposición de la hostelería un servicio de recogida puerta a puerta. Los camiones llegan a la planta de tratamiento. Aquí los residuos de vidrio se convierten en un recurso de valor. Todo el vidrio se descarga y pasa por cintas donde se eliminan impurezas como tapas, tapones, restos de metal o plástico. También se retira la cerámica y porcelana. Estos materiales, igual que el cristal de copas o vasos, no deben depositarse nunca en el contenedor verde porque su composición es distinta y perjudica el proceso de fabricación de nuevos envases. Los residuos de envases de vidrio se trituran y limpian en un proceso que no requiere el uso de agua. Por último, atraviesan unas máquinas con lectores ópticos que eliminan cualquier resto opaco de otro material y pueden separar el vidrio por colores. Como resultado final, obtenemos el calcín. Pequeños trozos de vidrio limpio que servirán como materia prima para fabricar nuevos envases. El calcín es transportado a la vidriera donde tiene lugar una impresionante transformación. Los trozos de vidrio se funden en el horno a 1.500 grados centígrados. La gota de vidrio se convierte en un nuevo envase sin perder su calidad ni propiedades originales. Las compañías adquieren los nuevos envases y los rellenan de producto. Las botellas, tarros y frascos de vidrio llegan de nuevo a los comercios, a los restaurantes, bares y a los hogares. Reciclar vidrio es preservar la naturaleza. Evitamos la extracción de nuevas materias primas y la erosión del suelo. Impedimos que crezca el volumen de los vertederos y la contaminación del entorno. Minimizamos las emisiones de CO2 a la atmósfera y ahorramos energía en la fabricación de nuevos envases. Reciclar vidrio es luchar contra el cambio climático. Reciclar vidrio es un gran 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 Gracias por ver el video.